Oiga, con esta tremenda música estamos hoy diciendo... Está como un rumbado, Wilmer. Pues no es que vamos a estar hoy transmitiendo nada más y nada menos que la espectacular rumba de Caliche desde Nueva York. Ah, eso es lo que se está viendo ahí en el recuadro. Sí, señor, eso es lo que estamos viendo para toda la gente del mundo y de Jumbo especialmente, donde está toda la colonia colombiana reunida, Hugo. ¿Y usted qué hace con esas pelotas en la mano? No, 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 no son pelotas, son los balones tónidos, tónidos, una muy buena marca que lo venden en Deporte de la Quinta en Jumbo. ¿De Doña Estela Orozco? De Doña Estela Orozco, que venden uniformes, calzado para educación física, para diario. Y son 40 años en el mercado sirviéndole a los yumbeños. Yo imagino cuántos yumbeños del mundo no se habrán puesto una camisa de algún colegio como el Colegio Mayor, el Liceo, el Galán, que están por allá en Estados Unidos y que hoy recuerdan a Doña Estela Orozco cuando iban a comprar las medias, los zapatos o algo allá. No, a mí me gustan las cosas de Deporte de la Quinta porque son originales, de buena calidad, son cosas que en verdad uno invierte su dinero bien invertido, no réplicas baratas por ahí, no, son cosas originales. Por eso le digo, 40 años en el mercado no se improvisan, se adquieren con la experiencia de los años. Hugo, pero entonces, ¿eso para qué es? No, no, vamos a hacer una rifita al final de este programa para que la gente que está viendo la rumba de Caliche, que vea, vea, ahí está, pues gane también, gane con nosotros. Bueno, vamos a ver la rumba. Vamos a ver la rumba, pero antes vamos a un corte de comerciales y ya retornamos con esta espectacular rumba de Caliche. Bueno.